Los Reyes, el tamborazo, y todo me lo lamentaron ¡Suscríbete al canal! 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 Los Reyes del Tamborazo ¡Y tú! ¡Puede mi lamentón! ¡Ah! 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 ¡Ay para todas razas de la carreta Durango, compa Tony Vía! ¡A la familia Garay! ¡Ay! ¡Simón Bolívar Durango! ¡Oye! ¡San Luis! ¡Nombre de Dios! ¡A la raza perrona del Valle de Juan, compa! ¡El Vizcaíno! ¡Con esto como Bor! ¡Oye! ¡San Luis! ¡Gracias! ¡La Familia Taile! ¡Ja, ja, ja! ¡A bailar, a bailar! ¡Zapatilma! ¡Huevos! ¡Huevos! ¡Los Reyes del Tamborazo! ¡Y tú para mi la meta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Woo! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!